Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Clau y yo les voy a mostrar esta agenda de oro en México, una marca que encontré explorando en Instagram. El unboxing lo hice por la noche, pero después están las tomas a detalle que hice al día siguiente. Lo primero que trae es una tarjeta de agradecimiento y unos decretos. Las primeras stickers son las planillas de Selfie Love. Compré dos y vienen muy lindas y de gran calidad. Me encanta que vengan tan cuidadosamente envueltas. Estas stickers son las que incluye la agenda y de igual manera están muy bien hechas. Este librito es el que nos ayuda a definir nuestras metas y nuestro plan de acción para el 2022. Y ahora sí la agenda. Disculpen la tardanza, no me gusta romper los papeles bonitos. Mi primera impresión fue, wow, excelente calidad. Voy a pasar más o menos rápido aquí las hojas para que vean mejor las tomas con luz natural. Cada mes trae su separador a color, un control de hábitos, la vista mensual con mucho espacio para notas, prioridades y proyectos. También hay páginas para planear los pasos para cumplir nuestras metas. Después sigue el formato del presupuesto mensual y las páginas semanales. Vamos a ver también las portadas. El diseño es diferente a lo que normalmente consumo, pero el estilo, la paleta de color y la armonía de todos los elementos hizo que me encantara. Cada mes trae un propósito, una frase y un mini reto mensual. En lo que les muestro estas tomas y las de detalle les voy a dar mi reseña de por qué amé esta agenda. La veo desde dos perspectivas. La primera como mujer adicta a las agendas y la segunda como diseñadora gráfica fijada en los detalles. El sistema de organización, análisis, creación del plan y recursos para ayudarnos están muy completos, fáciles de entender y en verdad te hacen reflexionar y conectarte contigo. Me gusta que aparte de poder hacer medibles nuestras metas, incluye páginas para hábitos, propósitos, presupuesto y todo esto para acercarnos a lo que queremos ser y también una sección para bullet journal, para quienes también nos encanta eso. De la agenda en sí, la espiral es resistente y de un color brillante y sin defectos. La portada de pasta dura también es muy resistente, su impresión muy buena y los detalles me encantaron, como es el registro UV. Las hojas del interior se ve que fueron hechas cuidadosamente, muy buena calidad de impresión. La elección de materiales me encantó, especialmente la de los separadores. Los colores, aunque no son de mis favoritos, me fascinaron por cómo aplican la paleta de color. El diseño de las páginas es funcional y estético a la vez. El uso de las tipografías es armonioso y se nota que hicieron un gran trabajo y le dieron importancia a los detalles. El contenido realmente es de valor y todo con excelente redacción y ortografía. Las ilustraciones están fantásticas, tienen estilo y personalidad. Además de eso, la presentación y el empaque también demuestran su calidad de cuidado. También tienen muy buena atención que, aunque no les dije nada importante, me contestaron los mensajes todas las veces. Otro de los productos que me encantaría probar es el diario de gratitud conmigo y el blog planeador de proyectos, o Gold Planner. Espero lo haga pronto y con él otra reseña, que supongo será también muy buena. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye!